Llamada Maestro. Es un programa para que ustedes, como maestros, logren conectar a sus estudiantes con expertos. Me pareció interesante, porque hay buenas, por así decirlo, el currículo de estas personas, pues es muy interesante y sabemos que vamos a tener un apoyo de gran ayuda. El concurso Biodiseño al futuro. Lo que queremos hacer con este concurso es visibilizar las ideas de solución que ustedes generen con sus estudiantes en temas de biodiseño. Aquí está lo que es el pensamiento de diseño, biodiseño, la bioempatía, las ODS. Más allá de cultivar, es decir, no solo los insumos que necesitamos, sino ver qué otras utilidades puedan darse con lo que nosotros podemos cosechar en el huerto. Quiero que identifiquen que tu proyecto nace para apoyar otra iniciativa más grande y que esa iniciativa está relacionada con las familias alrededor de la institución. Entonces es con esos usuarios con los que deberíamos pasar tiempo, indagar, observar. Estamos en una fase inicial de exploración, entonces hemos estado como haciendo unos pequeños ejercicios de observación y estamos como recogiendo esas experiencias a través de una bitácora. Gracias compañeros y compañeras, gracias por todos los aportes que nos vienen bien y gracias por todo el acompañamiento.